¿Puedes hacer la claqueta? Claro. ¿Miguelec? Es como Miguelet, ¿no? A veces en el cole me llamaban Miquelet. Miquelet. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Volvemos a vernos en un corto espacio de tiempo. Esto está muy bien porque me interesa que sigas haciendo películas. Y yo te dije hasta la próxima película, pero no pensaba que iba a ser tan pronto. Pero bueno, estoy encantado de volver a verte y volver a hablar contigo de tu trabajo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué hacer cine. Yo ya te lo pregunté. Así que, hablando de la primera mujer, que luego me vas a explicar un poco de qué va este título. Bueno, te diré primero por qué, de qué creo yo de qué va este título y a ver si estamos de acuerdo. ¿Tú querías hablar de la salud mental, así en general, y encuentras a una persona que se llama Eva, por casualidad? O realmente conoces a Eva, por casualidad? Y dices, hostia, pues es un tema interesante, voy a hablar de salud mental. Porque podías haber encontrado a otra persona como Eva, con un problema de esquizofrenia, o de otro problema mental, y también hacer otra película. Pero además es singular porque lo que le está ocurriendo a Eva, que está como, ya está curada, y está esperando salir de donde está y empezar, bueno, esa nueva vida. Y sobre todo, ser otra mujer, o ser la primera mujer. Yo creo que el título, hasta tiene unas consonancias bíblicas, ¿no? Como de la Eva. Eva, la primera mujer es Eva, ¿no? Correcto. Ese es el título, de hecho, Eva, cuando, en varias ocasiones, hablando con otros usuarios del hospital psiquiátrico, o bueno, concretamente, una de las veces, en una de las escenas, habla con una compañera que es profesora de filosofía de griego y de latín, y dice, Eva, ¿quién es Eva? Y no te dice, bueno, Eva es la primera mujer. Y dice, claro, la primera mujer del mundo. Y desde ese momento, cuando conoce a alguna persona nueva, se presenta y le pregunta, ¿tú sabes quién es la primera mujer? Soy yo, Eva. Entonces ya como que asocia su presentación a decir que soy la primera mujer. Y respondiendo a la pregunta inicial que me hacías, la verdad es que el tema como tal, la salud mental, no fue el detonante de hacer esta película. Sí que más bien el hecho de que yo había hecho otro documental sobre una institución, que era Ciudad de los Muertos, y un poco siguiendo esa estela, me acerqué a otra institución que para mí era muy interesante, que era el hospital psiquiátrico, que en Mallorca está a escasos metros del cementerio, en la misma calle, uno al lado del otro, a las afueras, ¿no? Alejado del centro de la ciudad. ¿Sobre esto que te empujó a otra, casi? Casi, o sea, pasábamos por delante del psiquiátrico cuando estábamos hablando de los muertos. Y aquí también en un principio mi idea era hacer otra película coral, aquí ya no a través de los trabajadores del hospital psiquiátrico, sino a través de los usuarios del hospital psiquiátrico. ¿Se ven desde el otro lado, no? Sí. Y por una curiosidad también que... No, desde el muerto no puedes hacerlo. Claro, los muertos no podemos hacerlo, pero en el caso de los psiquiátricos sí podemos elegir. Bueno, los trabajadores en este caso para mí no eran tan interesantes, sino más bien qué era la enfermedad mental vista desde su punto de vista. Y sí que en un principio iba a ser un proyecto más coral y empecé ofreciendo un taller de cine documental a los usuarios del hospital psiquiátrico. Y estuvimos durante dos meses grabando con ellos y grabándonos entre nosotros. Es decir, yo acumulé el máximo de cámaras de vídeo que pude y entre todos los participantes de ese taller teníamos cámaras y nos íbamos grabando entre nosotros. Yo les grababa a ellos y ellos grababan a nosotros. Y allí abordamos un montón de temas, obviamente temas como es la enfermedad, pero también hablamos de amor, hablamos de sexo, hablamos del futuro, de un montón de cosas. Y entre esos usuarios destacó una persona claramente que era Eva, que era la única persona que no falló en ningún momento a ese taller, que venía cada semana religiosamente. Y que para mí fue alguien muy llamativo porque en un espacio donde es frecuente que la gente deje de tener sueños, sino que de alguna forma por la propia enfermedad y por la propia medicación se acomoda o se queda un poco aletargada por ese espacio, por esa comodidad, por el paternalismo con el cual muchas veces están acogidos allí. Pues Eva no, Eva tenía ganas de salir de allí. Para ella el psiquiátrico había sido una fase en su vida, una fase que le había permitido recuperarse una serie de heridas, pero ahora tenía un objetivo que era salir de allí y volver a empezar. Entonces para mí ese objetivo era muy poderoso y era un objetivo que tenía todo lo que debería ser una película, un personaje que desde el conflicto dice, no, yo salgo de aquí y vuelvo a empezar. Esa era la segunda oportunidad, me parecía muy pertinente para una película y ella como tal contiene todos los siguientes para un gran personaje. Entonces un poco a partir de aquí comienza. Yo le planteo ser la protagonista de la película y a partir de aquí empiezan dos años de seguirla. ¿Y ella encantada? ¿O puso alguna pega? Bueno, ella puso pegas a lo largo del proyecto porque… Da un paso para adelante, otro paso. Sí, pero bueno, esto tiene mucho que ver también con la enfermedad. La desconfianza, a ella le han ocurrido muchas cosas en la vida que le han hecho ser una persona muy desconfiada y la propia enfermedad dificulta mucho más ese acto de confianza con la gente. Y sí, hubo un sí quiero, pero luego también hubo un cuestionamiento de pues esto sí, pues esto no, pues ya no quiero grabar más. Entonces hubo que reconquistar y revalidar esa decisión durante mucho tiempo, casi hasta el final. Ya luego al final, cuando ella creo que pudo por acumulación entender qué es lo que estaba yo buscando con esta película, yo creo que ahí sí que hubo una especie de alivio en ella en entender que yo no iba a verificar nada, que yo no iba a estar buscando nada en concreto, sino que estaba simplemente acompañándola en este viaje vital y que la película iba a ser la historia de este viaje, que no sabíamos cómo empezaba, pero no sabíamos cómo iba a acabar, no sabíamos si ella iba a salir o no del hospital y tuvimos la suerte de que sí, pero podía seguir ella allí. Entonces yo creo que esa le dio mucha tranquilidad al saber que bueno, pues que era un retrato y donde no íbamos a demostrar nada. También la propia experiencia vital de ella, que está primero en el psiquiátrico y luego en la calle buscándose la vida y siendo una persona normal, que también hablaremos de esa palabra tan vanida como normal. Yo creo que todos somos normales, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es normal? Y dicen, ¿qué es normal? O sea, la propia experiencia vital de ella te da la estructura de la película. Bueno, porque primero hay un interior, el interior del psiquiátrico y después el exterior, la vida que todos, bueno, que muchos vivimos, ¿no? Otro tipo de problemas, ¿no? De conflictos. Y es como dos películas en una, pero Eva sigue siendo la misma, Eva tiene ese carácter de, de hecho, no se explica mucho de dónde viene Eva, pero te puedes imaginar mucho de dónde viene, que eso también le da un plus a la película, de que la película observa de una manera muy íntima, pero sin invadir, ¿no? O sea, es un rollo Watchman, ¿no? O sea, observa de manera íntima, ves cosas muy íntimas, pero no invade, deja un espacio como libre, y eso es muy difícil de conseguir en el documental, Miguel. O sea, yo lo veo en tu película y digo, guau, ¿esto cómo lo han hecho? Porque la gente esta, Eva y los demás internos, enfermos, del hospital, y parece que no esté la cámara, pero sí que hay una cámara, porque yo estoy viendo eso. Entonces, pero ellos parece que se olvidan de la cámara, tú has hecho, has generado un dispositivo que ellos olvidan la cámara, y se genera esa intimidad que es brutal, es como si pudiéramos mirar por el ojo de la cerradura. O sea, es a lo Watchman, ¿no? Es a lo que hacía aquello de, aquella de, 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 de los, del psiquiátrico también, ¿no? O sea, hostia, estás mirando algo íntimo, algo muy personal, pero, pero ellos no, o ellos se olvidan de la cámara, o hay tal confianza entre tú y ellos que la cámara parece que desaparece. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, yo creo que por un lado, en relación a lo que preguntabas antes, del contexto, decías, no sabemos de dónde viene ella. En ningún momento hubo como una, una, una idea de, de ir a buscar el pasado. Yo creo que el pasado aflora de una forma sutil, en su propio físico, en sus propias, ella lo cuenta en algún momento a otros compañeros, y ahí, de alguna forma, sí que intuimos de dónde viene Eva, ¿no? Pero, realmente, para nosotros lo importante era el presente, y cómo desde el presente ya construía un, un, un futuro, ¿no? O sea, eran aquí y en ahora, ¿no? Sí. Y en ese sentido, eh... De hecho, cuando, cuando hablamos, siempre remitimos al pasado, al presente, así que, bueno, hay gente que al futuro, ¿no? Porque la mayoría de internos al futuro no, no remiten. Es como un presente preso, ¿no? Casi. Está muy bien ese momento que van al zoo, y empiezan, ¡ay, aquí encerrados y tal! Y dices, hostia, es como, guau, es como un espejo, está rebotando todo el rato, ¿no? Sí. Y es curioso, ¿no? Una visita al zoo, lo que puede generar en una película, ¿no? Bueno... Y eso no está programado, ¿no? No. Ellos fueron al zoo y dijeron, pues yo voy a filmar. Y realmente está remitiendo a lo que, a su propia, eh, estado vital, ¿no? Ellos están encerrados, porque no se encuentran bien. Esas son cosas que surgen en, son perlas que surgen en el rodaje y que después tú en montaje, realmente escribes, ¿no? Y, bueno, combinando esas imágenes con luego imágenes que unidas generan esa idea de que son dos presos, ¿no? Los animales y ellos son presos de un sistema. En relación a lo que preguntabas de la invisibilidad, bueno, esto es un poco el mismo sistema que ya cuando hablamos de Proxen en los últimos días o con Cerros muertos, pues, pues, instauramos, ¿no? Que es la de un dispositivo de filmación donde pasamos mucho tiempo allí. Eh, y yo creo que esa invisibilidad, eh, surge precisamente de todo ese tiempo compartido donde ellos no ven grandes movimientos, sino que ven más, pues, personas que están allí que dan testimonio de lo que ocurre, pero que, al final, su propia actividad, su propio devenir, sus propias necesidades o sus propios conflictos son los que acaparan su atención y no el hecho de que una cámara les esté filmando, ¿no? Y, claro, eso, los primeros, las primeras más semanas no es así. El dispositivo está allí, la cámara está presente, la miran, pero, paulatinamente, eh, la fuerza de la vivencia, en el caso de Eva, sobre todo, eh, es la que la hace estar conectada con el momento y no hay tanto con nosotros. Éramos un equipo pequeño, éramos un equipo que no nos movíamos por el set, sino que adoptábamos una posición y, generalmente, nos quedábamos allí durante toda la escena y eso es lo que genera esos momentos de verdad que son los que, rescatados en montaje y organizados en montaje, dan esa sensación de que, realmente, la cámara no está y que ellos están fluyendo con el momento. Que, en parte, era así. Yo creo que, eh, no vería ahí una gran diferencia entre lo que es la Eva de la realidad y la Eva que está en la película, porque, eh, fueron muchas las horas, ¿no? Y, precisamente, lo que buscamos fue rescatar esos momentos de máxima verdad del personaje. De hecho, tampoco atrocias mucho en la película. Dejaste las secuencias, se tomen su tiempo. Ella hay una secuencia, cuando entran los alumnos, que se va, te quedas ahí hablando, vuelve. Otro, a lo mejor, hubiera cortado, ¿no? Pero, no, tú ves el tiempo, ¿no? El tiempo también a ella le pesa allí. Está muy agobiada, muy bien. Y en la película también, la película late igual que Eva. Pues, yo la veo, la película es una parte más del cuerpo de la cámara, o túno, todo lo que no se ve, el tipo técnico, la cámara, está filmando, late y camina de frente y al lado de Eva. La veo así. Bueno, como te decía, como la cámara tampoco se va moviendo, no había forma como de elipsar en la propia escena. A lo sumo, a lo mejor hay uno o dos cambios de plano dentro de la misma escena. Pero nuestra idea sí que, con Aina, Aina Calleja, la montadora, buscábamos esa idea de que sí que había elipsis entre escenas, de que la historia avanzase y que había cosas que ocurrían, pero que no era tan importante contar ese proceso, sino ya contar, ah, pues algo nuevo pasó en la vida de Eva y ahora Eva está en otro lugar. De pronto Eva ya está fuera, de pronto Eva tiene novio, de pronto Eva, ¿no? Y en ese sentido sí que el tema del tiempo y del tiempo interno de cámara era importante. Por ejemplo, en esa escena que mencionas, Eva se va, es que cuando Eva se va ocurren cosas, ¿no? Y escuchamos cómo el propio psicólogo hace una explicación a los alumnos donde habla de él, ¿no? Y habla de qué relación tiene él con los usuarios. Esa relación un tanto paternalista que se respira está en ese silencio, está en esa pausa. Y cuando vuelve Eva, que vuelve otra vez con su energía y con su magia, como vuelve a romper esa idea que ha generado el psicólogo, ¿no? Con lo cual esos planos sostenidos son parte, creo que, de la magia de la película, ¿no? La de la no fragmentación y poder entender cosas que están ocurriendo durante. ¿Cómo se elige la película? Porque supongo que filmaste muchas horas. ¿Cómo eliges la película que vas a contar? Porque además la película es una hora de cuarto. Es breve, ¿no? Es una duración breve, ¿no? O no convencional, no normativo, que siempre me ha gustado. ¿Cómo eliges los planos o las secuencias que quieres que ocurran y quieres que no? Porque seguimos la existencia de Eva y lo que va a ocurrir, esa espera, que es dolorosa para ella, ¿no? Porque ella ya no está enferma y está rodeada de enfermos, pero además muestras la salud mental, el problema mental como una naturalidad pasmosa. Cada una habla de sus cosas tranquilamente, hablan del porzaken, hasta que es divertido esta secuencia. Y también dolorosa. Pues bueno, en ese sentido, las escenas se eligen, mira, la película se rodó, es una película muy poco escrita. No íbamos a buscar unas escenas que nos ayudaran a contar una historia, sino que íbamos, firmábamos, nos íbamos a casa, volvíamos otro día y así, ¿no? Porque una película crítica con las formas del sistema sanitario a través de la salud mental, existe, se ve, esas carencias, el paternalismo del que hablas, eso se ve en la película. Y no es una película que digas, hostia, súper politizada, crítica, no, no, para nada. Es como, es tan cotidianamente, cotidiana, pero ahí están las grietas del sistema, ¿no? Hostia, ¿esto cómo se consigue? Aparece esto. La verdad es que el retrato del sistema sanitario de un hospital psiquiátrico no estaba entre nuestros objetivos. Era seguir el devenir del personaje, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de elegir las escenas, bueno, pues estuvo mucho la idea de la espera, de la espera de Eva a salir de allí, de esa espera que no ha acabado, o sea, la película empieza con, bueno, ¿cuándo voy a salir de aquí? No queda nada, y al final pasa un año, ¿no? Entonces, esa eterna espera de la rutina, de la rutina, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Al final es un espacio donde es despertarse, es medicación, desayuno, los cigarros, el paseíto, clase de cerámica, comer, descanso, cenar, irse a dormir y volver a empezar. O sea, es una vida muy monótona, donde realmente la institución le ofrece muy poco a Eva y a Eva y al resto de usuarios, evidentemente. Y en ese sentido, pues mostrar esa rutina, esa monotonía, ese desasosiego en el cual está instalada su vida, era una parte importante, generar una idea de cansancio. Y después, bueno, esa ruptura que ocurre más o menos a la mitad de la película, en la cual ella sale, y a partir de aquí, de pronto es situar un personaje que ha estado, de alguna forma, aislado de la sociedad, en la crudeza o en lo natural de la sociedad, ¿no? Desde que necesitamos un móvil para movernos, que sin un móvil no eres nadie, entender qué es cuestiones de consciencia personal, como puede ser una clase de yoga, volver a trabajar y volver a conectar con las exigencias y con las cuestiones de lo que es trabajar, volver a enamorarse, o volver a ansiar, enamorarse, y la gestión de todo eso, ¿no? Después de 16 años sin pareja, pues todos esos redescubrimientos fueron un poco las escenas que iban marcando nuestra elección. Y evidentemente, en ese sentido, como comentabas tú, el humor jugó una parte importante también, ¿no? Nos gusta un poco ese equilibrio entre lo que es crudo y es dramático, pero luego como espectador lanzarte contra algo como mucho más cómico, más cómico, porque al final entre el drama y la comedia, la línea también, entre normalidad y anormalidad, es muy fina, ¿no? Algo nos puede parecer terrible y al mismo tiempo cómico, con dos pasitos de más, ya estamos en la comedia, ¿no? Y Eva tiene algo, es un personaje que nos lo han descrito como un personaje muy almodovariano, ¿no? Porque tiene esos límites entre que es como, puede ser histriónico, puede ser un poco alocado, pero tiene también un humor y tiene al mismo tiempo una conciencia, yo creo que a veces superior a la de los normales, ¿no? Y eso para mí es fascinante como autor y como admirador de ese personaje. Pues es muy consciente de dónde viene y hacia dónde quiere ir, eso lo tiene muy claro. O sea, a nivel mental, a mí es bastante sorprendente y hasta hay momentos que la ha envidiado, porque yo no he tenido esa claridad mental. Sabe del infierno en que viene y hacia la luz que quiere ir y lo que le va bien a su vida. De hecho, hay una persona que hace 15 años que no veo, le tengo que pedir perdón por todo lo que he hecho y eso me parece admirable en una humanidad increíble, que hay muchos normales que no son capaces de pedir perdón y se van a morir sin pedir perdón. Yo creo que cuando lo has perdido, ahora me ha hecho pensar lo que decías, ¿no? Que creo que cuando lo has perdido todo y cuando estás aislado en un lugar como es un hospital psiquiátrico, hay algo que te empuja a responsabilizarte de tu vida y a entender o a descubrir cuál es tu objetivo vital. Y en el caso de Eva no hay ruido, o sea, está muy claro. Para Eva reencontrarse con su hijo, arreglar este aspecto de su vida era esencial. El resto es distracciones irrelevantes y yo creo que nuestra vida mucho más acomodada es más fácil distraerse porque realmente hay muchos estímulos, hay mucho ruido, ¿no? Ella, por ejemplo, no tenía un móvil en seis años, de pronto con las redes sociales estamos todos los días allí y dando vueltas en la nada, ¿no? Pues ella no es lo que puede dar y recibir de los cuatro compañeros a los cuales tiene confianza allí. Y la consciencia de que su objetivo es ese, es claro, y qué tiene que hacer para conseguirlo, ¿no? Y una paciencia y una serenidad admirable, ¿no? ¿Quién es capaz de estar seis años esperando un objetivo con medicación de por medio, con enfermedad de por medio, no? Y yo creo que eso es lo que la hace un personaje tan... o una persona tan admirable. De hecho, cuando habla de su pasado, ella es una sobreviviente, realmente. Ella podría estar muerta o podría estar desahuciada o podría estar infinitamente muchísimo mal de lo que está. Y ella es consciente de eso. Es como si la vida le ha dado una oportunidad y ella dice, está viéndola, voy a desaprovechar. O sea, y si me muero aprovechándola, pues me moriré. Pero esto es increíble lo que me está pasando. Porque todos los demás han desaparecido. O sea, yo estoy aquí visible, presente. Entonces, esto es... es admirable. Llegar a ese punto de conciencia del daño que te has hecho y hacia dónde quieres llegar, sin culpabilizar a nadie. Esto lo hace muchísima gente. El problema es porque tú me quieres poco, tío. Y tú has pensado lo mucho poco que te quieres tú a ti mismo. Pero ella es consciente de eso, ¿no? Llegar a ese punto de conciencia, hostia, yo creo que eso es admirable. Porque hay un trabajo y un proceso muy chungo detrás. No es fácil llegar a él. Ella ha pasado por muchos infiernos. Nomás en su rostro, en su físico se ve todos esos infiernos, ¿no? Esos estigmas, ¿no? Pero es una tía profundamente inteligente y yo creo también todos esos seis años de terapia. Al final, en alguien tan despierto como ella, acaban rindiendo todos los frutos, ¿no? Y en el caso de ella yo creo que es esa coincidencia de cuáles son sus objetivos. ¿Dónde es la primera vez que se ve la película? La primera vez que se ve la película fue en Itfa. ¿Y lo dices así? Bueno, para mí es... Pero esto es uno de los tops. Es como jugar la Champions en Mallorca, ¿no? Esto es la hostia. ¿Eso la seleccionaron y pudiste ir por la pandemia? No pude ir. Estuve haciendo coloquios desde mi casa con una copita de vino ahí en un Skype, intentando animarme. Yo voy a Itfa cada año o he ido cada año. Y la vez que me seleccionan... Estas cosas pasan. Te quedas en casa, ¿no? Pero bueno, fue bonito ver el cine al cual yo iba a ver las películas. Dejaron entrar a 30 personas y luego hubo algún par de coloquios así, un coloquio más para los participantes online, los profesionales. Y a partir de ahí, durante unos meses, que eran los meses duros de la pandemia, estaban diferentes festivales en Full Frame, en Doc Age, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Luego estuvo en Docapif también, en Biograf en Italia. Y luego, a partir del Festival de Málaga, que fue como la primera vez que la pudimos ver en sala, yo estuve presente en sala. Más nos ha habido una serie de festivales que sí que hemos podido ir. ¿Cómo fue en Málaga el feedback con el público? Bueno, fue muy emocionante porque creo que para muchos... ¿Y Eva estuvo allí contigo? No, Eva no fue. Eva estuvo en el estreno en la Atlántida Film Fest, en Mallorca, y ahí estuvo en una sala llena, una sala preciosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaba Eva? Bueno, Eva ha estado yo creo que muy emocionada. ¿Era la primera vez que veía la película? Sí, sí, porque ella... Ella, como te decía antes, hubo un momento como de desconfianza, pero hubo un momento que dijo, yo ya sé, yo ya la quiero ver directamente en la sala. No quiero... Pero sí que por nuestra tranquilidad, quizá más de que no fuese a ver algún tipo de emoción difícil de gestionar, le hice un pase previo, fui a ver La Manacor, donde ella vive, y luego, en cualquier caso, pero ella estaba como muy distraída con verse, con ella es muy presumida, con sé qué, los pelos y tal. Fue luego, el cine volvió a ser casi como verla de nuevo, porque realmente ahí yo creo que sí que hubo una conexión muy fuerte con lo que estaba ocurriendo, con ver un público que te escucha y un público que reacciona de diferente manera, ¿no? Y sentir que de alguna forma yo creo que ella cerraba un ciclo, ¿no? La idea de haber filmado, bueno, haber sido protagonista de esa película y haber sido, además, haber podido contar delante de un público que había visto la película, que le hacía preguntas y que podía de alguna forma como... Sí que yo creo que fue un tanto un alivio el poder compartir la película con gente, ¿no? Con gente curiosa por su propia historia. ¿Y a ella le gusta la película? Sí, a ella le gusta la película. ¿Y vuestra relación sigue siendo chula? Nuestra relación es muy bonita, seguimos, sí, casi cada semana hablamos por teléfono. Y ella está bien, ¿no? La vida la trata bien. Sí, bueno, yo creo que tiene todavía retos importantes a cumplir. Es que, claro, son muchos años en la oscuridad, ¿no? O sea, ella entra luz en su vida, pero claro, hay que trabajar mucho para conseguir más ilusión. Porque la vida diaria es dura. Ella viene de un infierno, pero se van a enfrentar a otros infiernos menores, pero también desafíos importantes, el trabajo, el amor, claro, todo esto es un trabajo constante. Todo eso, tanto el amor como el trabajo ha cambiado. Ya en la película ha sido una cosa, ahora su vida es otra cosa, ¿no? Y son como reconquistas, tiene que reconquistar aspectos de su vida en relación a lo sentimental. Y el trabajo que aparece en la película es un trabajo temporal, pero ahora sigue buscando un lugar. Al final el trabajo es algo que nos ordena mucho la vida a todos, ¿no? Y en su caso, esa rutina, ese espacio al cual acudir cada día, dedicar un tiempo, bueno, pues eso no lo tiene ahora. Y eso, sumado a toda la pandemia, pues le ha generado mucha inquietud y mucho sufrimiento, ¿no? Tampoco me ha recaído que ya el miedo que tenía, ¿no? No, 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 no. El fantasma brutal que tenía, ¿no? Porque lo pregunta mucho eso. Bueno, claro, ese miedo... ¿No tiene ese miedo constante? Era ese momento de salir de allí, de alguna forma, el hospital es un lugar donde ella no quería estar, pero es verdad que es un lugar donde ella se siente en parte segura por esa atención que recibe. O sea, hay médicos que la observan, hay psicólogos que la observan. Si hay cualquier desajuste, es fácil que estén pendientes de ella. Cuando ya sale de allí y se va a vivir por allí, pues bueno, la calle es dura, ¿no? Y allí uno tiene que ser mucho más responsable de sí mismo ante cualquier malestar, identificar de dónde proviene ese malestar, cuáles soluciones. Entonces, por eso se pregunta mucho, pero ¿qué me puede ocurrir? ¿Tú cómo me ves? Le pregunta al psicólogo. Bueno, es que eso, en el fondo, son preguntas que cualquiera de nosotros nos podemos hacer. O sea, de pronto, pues te separas de tu pareja o pierdes el trabajo o vuelves a empezar y se te da un abismo. Sí, sí. Y ante ese abismo, pues... Estás flotando en el infierno. A ver... No sabes si caerás. Los autónomos que estamos acostumbrados a la incertidumbre quizá no nos da tanto miedo, ¿no? Se gusta a ver si es el único autónomo que le va bien. No. Bueno, pero es eso, imagínate... Qué cabrón, ¿quién diría eso, no? ¿Tú conoces a algún autónomo que le vaya bien? A un grupo. Y más el autónomo del espectáculo, ¿no? Porque hay otros autónomos que supongo que les irá bien, pero el del espectáculo... ¿Puedes hacer la cajita? Sí. Retome 2. Es que no, te he dicho lo de la toma 2 porque tú en la anterior entrevista me dices, ¿qué es la toma 2? ¿Tómate? Yo ya te pregunté que qué película ha cambiado tu mirada como espectador. No sé cuál me dijiste, pero no me acuerdo. ¿Puede ser que te hablase de Lejano? ¿De Nudie Vilkei Zeynay? Sí, sí. Que uno de los actores murió en accidente cuando iba a Cannes a recoger el premio. Una cosa como muy espantosa. Ahora quiero que me cuentes, porque la pregunta gilipollas que supongo que mucha gente te habrá hecho, te hará, es una película relacionada con la salud mental, en la que te influenció y tal. A mí eso no me interesa, porque las influencias vienen de mil millones de sitios y mil millones de cosas. A lo mejor ves un día en el parque a unos niños jugando y de repente, no sé, te viene una idea. Y relacionas dos ideas que nada tienen que ver y te aparece... Pero no te interrumpa, sí que no te puedes hacer una película, pero sí que hay un momento de una película que para mí fue como muy... que conecta muy fuerte. ¿Entonces es este momento? Es un momento muy fuerte, muy dura, ante la incomodidad, la frustración y el dolor que tiene ser consciente que la medicación de alguna forma le estabiliza, pero al mismo tiempo corta algo muy auténtico que es suyo, ¿no? Ese aspecto que podría ser el aspecto creativo de la enfermedad, ¿no? El conectarte o el despertarte ideas que la cultura, la autocensura, la normalidad tenemos como mucho más acotada y censurada. Y de pronto él tiene ideas y ve cosas o siente cosas muy poderosas que la medicación le corta, ¿no? Le corta esa vivencia. Y él se revela ante eso y es un momento de una luz y de una pureza vital y fílmica que a mí me desconcertó mucho y me quedé con ganas de más, ¿no? De entender más cuáles son esas sensaciones, cuáles son esas luces y sombras en torno a lo que es la enfermedad mental. La enfermedad mental es una especie de saco roto donde metemos un montón de cosas, ¿no? Claro, enfermedad mental, pues depresiones, enfermedad mental, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad y muchísimos, y luego la fusión de todas ellas, ¿no? Entonces sí que hubo algo detonante en esa película que yo vi hace 20 años y que de alguna forma fue un germen también de acercarme al hospital psiquiátrico. El intentar, retomando la estela de ese momento que para mí fue muy emotivo y muy, bueno, un antes y un después, ¿no? En torno a qué es la enfermedad mental, recuperé ese momento y un poco fue el punto de inicio también de esta película. Bueno, pues esto es muy bonito, acabar con Justin Jordan. Además, estemos aquí a Oscar, que fue uno de los... casi la última foto que le hiciste fuiste... Bueno, sí fue la última, pero sí tiene las últimas. Qué grande. Allí en su casa. ¿Qué pasa? Tan chula. Pues nada, Miguel, un placer... Una película muy valiente de aquella época, porque yo recuerdo, a veces me preguntan... Y suena arriesgada, en blanco y negro... Además, la... Pero sobre todo muy valiente para mí... La imagen era como muy rugosa. No era una imagen limpia. Sí. O sea, es algo... Es muy gruda. Es el fin de que se hace ahora. O sea, en aquella época yo recuerdo cuando... Cuando yo estudiaba en las CAC, hará... No sé... Veinte años. ¿Por qué cine documental? Bueno, es que se empezaba... Se empezaba. A ver, siempre había habido cine documental aquí, pero había muy pocas películas de estas que te... Que dices... O sea, el cine documental extranjero, a lo mejor, salvo que estudieses en la Pompeu Fabra y tuvieses a gente que sí que te traía cosas más locas, en las CAC no veíamos ese tipo de cine, ¿no? Y de pronto, pues fue la época de Enconstrucción y yo recuerdo pues las películas de Joaquín Yurda y esa película donde él se pone, se expone de esa forma, es partícipe, ¿no? Es tan de su mirada, ¿no? Su mirada está muy presente en la película y guau, es que se siente que se está haciendo ahora, o sea, la moda. Él ya iba veinte años por delante, ¿no? Y en ese sentido, guau, para mí, pues en parte gracias a gente como él, yo tomé este camino. Pues muy bonito acabar así, Miguel, así que yo no tengo nada más que decir, despedirme, muchas gracias otra vez, espero que sigas haciendo películas y que nos podamos ver, y yo siempre digo hasta la próxima película, que bueno, te dije hasta la próxima película, pero es que ya la tenías hecha, entonces espero que la próxima... Estoy montando a la próxima ya. Hostia, es increíble, Miguel. O sea, yo quiero hacer una película sobre ti cuando no haces películas. Pues mira, estoy cuidando a una niña de cinco años, básicamente eso. O sea, te queda tiempo todavía para hacer tu vida. No me queda otra. Bueno, yo creo que ser padre te pone mucho en rumbo de optimizar los tiempos y de elegir los momentos, o sea, de gestionar bien tu tiempo, de no divagar quizá tanto. De no contar nada. Sí, un poquito. Pues muchas gracias, Miguel, otra vez y hasta la próxima película. Hasta pronto.